Es una oportunidad de negocios para, no solamente para agricultores, emprendedores, sino para cualquier persona. Ahora vamos a enseñar cultivos hidropónicos, o sea, las granjas flotantes que no se necesita ningún tipo de conocimiento de agricultura. Eso lo quiero recalcar porque es fundamental, es una cosa muy sencilla de hacer, basta saber la parte, digamos, de la conexión de agua, las llaves y todo eso que es un tema más bien de plomería puntualmente. Y realmente el cultivo es muy importante, las ventajas económicas que rinden. ¿Por qué? Porque ocupamos mucho menos agua, lo cual es mucho más ecológico, las plantas tienen mucho menos riesgos de contaminarse, y podemos hablar de que un cultivo hidropónico estaríamos cultivando 8.000 toneladas de alimento por este año, lo cual es sumamente rentable. Si bien la inversión inicial es mucho más grande que un cultivo en tierra, la ventaja que tenemos ante las posibilidades que podrían presentarse ante los desastres ecológicos que han ocurrido en Amazonas, en Paraguay, en todos los países, digamos, que hubo estos incendios tan grandes que se desbastó la naturaleza y se cree que podría llegar a repercutir en Chaco, en Corrientes, bueno, justamente estos cultivos nos zafarían, digamos, de todo este tipo de inconvenientes que pueda tener el productor chaqueño. Por eso los invitamos a que vengan, a que se interioricen, es muy sencillo, lo vamos a mostrar en videos para que ellos puedan comprender mejor, es mucho mejor que hablado porque lo que uno ve es realmente fácil, es lindo, las plantas son maravillosas, se puede cultivar frutillas. Entonces, para darte una idea aproximada de los montos que se maneja, mira, Chile de una sola región está exportando frutillas congeladas en 227 millones de dólares. España, por ejemplo, está exportando de la región de Huelva 300 millones de dólares en frutillas. Se puede cultivar cualquier tipo de cosa en los cultivos hidropónicos, tubulares, realmente es maravilloso lo que se puede hacer. Por último, bueno, el lugar, la hora y el día de la charla. Va a ser mañana en la Biblioteca Herrera, o sea, el jueves 12 a las 19 horas. Lo único que les pido es puntualidad porque la charla es con video y no queremos que nadie se pierda nada. Y fundamentalmente anotarse el WhatsApp 3624-11-7215 para reservarles el lugar porque si bien nuestro corazón es grande, el lugar es chico, entonces para que todos puedan mirar sentados.